hola chicas buenas tardes por aquí por allá no sé qué hora me estén viendo en la mañana en la tarde o en la noche pues vamos a iniciar un blog más el día de hoy y así vamos a iniciar nada no es cierto no se crean pero sí bueno ahorita no voy a hacer esto ahorita lo que voy a hacer es que le voy a pintar el cabello a mi hija porque ayer no se lo pinté ayer estuvimos haciendo lo de la decoración entonces se lo voy a pintar hoy y ya en lo que pues en lo que ella se baña y todo eso yo me pongo a hacer esto chicas miren tengo que doblar toda esa ropa y acomodarla y voy a cambiar unas cosillas del lugar entonces pues es lo que van a estar viendo el día de hoy acomodo y pues limpieza yo creo no sé y la pintada de pelo pero pues sí chicas bienvenidas a un blog más y vamos a comenzar y miren chicas pues ya aquí tengo lo necesario para pintarle el cabello a mi hija tengo el peróxido el tinte que es el 08 de cool es rubio claro que pues a ella nada más se lo aclara un poquito más no es que se lo aclare mucho porque pues ella es de cabello oscuro y pues ya tengo la brochita y el recipiente para el tinte finísimo y carísimo de parís de medio litro de los frijoles que venden en la tienda de medio litro tengo el otro el pues el que debería de ser pero está muy chiquito entonces como ella se ocupa todo el tinte este mejor con este este ocupó el de medio litro y pues bueno vamos a empezar a preparar esta cosa y ¡Gracias! 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 Miren chicas, así van las cosas todos los leggings, los metí en ese cajón que pues ya estaba vacío Entonces ahí metí todo lo que son los leggings Antes los tenía aquí en esta parte Pero pues ya los quité y me va a quedar ese espacio Ahorita voy a ver que acomodo ahí Y así va el panorama por aquí Ya casi termino todo Los pantalones y todo eso que tenía ahí Son los que pues ahorita les mostré Que están ya arriba acomodados en el mueble Me falta acomodar estas blusas Y aquellos son unos pantalones que ya no Ya voy a desechar No, perdón, estos son los pantalones que ya voy a desechar Esta ropa la voy a guardar en otro lado Es ropa que ahí tengo guardada en sus bolsas de Shane Y bueno, esta es la caja de mi aro con el que estoy ahorita Este hace poquito lo compré porque el otro se me descompuso Pero mi esposo me lo compuso Entonces ya tengo tres aros Tengo con el que grabo Tengo este otro Bueno, es que aquí adentro tengo otro Que era el que estaba descompuesto Y tengo uno pequeñito de como de ocho pulgadas Entonces sí, pues ya nada más voy a acomodar Esos papeles Ahí ese sobre donde guardo todos los papeles De mis hijos, de mi esposo míos Bueno, ese es un bralete También lo tengo que guardar Esa está sucia Y pues sí Así están las cosas Y miren, déjenles muestro Ay, aquí me surgió un problemón Se me cayó este, chicas Este pues yo lo tenía colgado, ¿no? Lo tenía colgado Ignoren el tiradero Está bueno, no está tan desordenado Ha estado peor Entonces sí Este lo tenía colgado con todas mis cadenas Ahí están todas mis cadenas Y se cayó, chicas Se cayó Y están todas enredadas No sé qué voy a hacer Porque aparte pues traigo uñas Y se me va a complicar restarlos desenredando Entonces no sé qué voy a hacer Miren Están todas hechas bola Todas mis cadenas están hechas bola Pero pues bueno Ya veré qué hago Ya veré cómo Cómo las desenredo Y si no pues voy a pedir ayuda de mi hija Este ya lo quiero cambiar Porque una vez Se me cayó el pegamento De las uñas Y quedó bien feo, chicas Bien feo Ahorita no se nota bien Pero quedó bien feo Miren, de aquí hasta se le descarapeló un pedazo Entonces Sí quiero cambiarlo Pero pues Ya veré Igual y más adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, miren Ya quedó mi cama despejada Esta es de mi hija Esta se la pone abajo del De Bueno, mejor dicho La pone encima del sofá cama Porque esta trae como térmico Entonces la pone de este lado Para estar calientita Porque el material de Del Sofá cama Pues esa Es este como vinipiel Entonces es frío Se pone esta Pero ya quedó Mi cama Lista Y acá, amigas Como ha estado lloviendo Tengo Toda esa ropa por lavar Ahí es la caja del Del arbolito Y miren, allá Se cayó un pedazo de la pared Pero bueno Este sí Como les digo Ahí tengo toda esa ropa por lavar Es un botecito de basura Que tengo aquí Para pues ahí Estar echando la basura Y De este lado Pues como les dije En el cajón Quedaron todos los leggings Y aquí Bueno, aquí ya les había mostrado Ya nada más Este Pues estuve poniendo Estas cosas No sé si se alcanza a ver bien Necesito un lugar Bien, bien Para ponerlo Que son mis papeles Y todo eso Porque Ay, pues no me gusta Que estén ahí No sé Pero pues bueno Ahí tienen que estar Por mientras Ya todos los Pantalones de mezclilla Quedaron ahí Pues juntos Atrás puse las pijamas Y este Y pues sí, chicas Ya así por hoy Creo que es todo Lo que voy a estar haciendo Tengo muchas cosas Nada más que hacer Pero la verdad Ahorita Hoy no tuve mucho tiempo Que digamos Entonces Pues sí Y bueno chicas Yo creo que hasta aquí Les voy a estar dejando Este video A lo mejor va a quedar Bien cortito Pero es que realmente Ahorita No pude hacer mucho Este Tenía pensado Lavar Y no he podido No he podido lavar Y bueno Solamente tenía esa ropa Para doblar Y acomodarla Y este Y pues como se me desocupó Un cajón Pues ahí estar poniendo Lo que son los leggings Para que tampoco Abarquen más espacio Pero tengo algunas otras Cosas que hacer Este El día de mañana Creo que vamos a estar saliendo Todavía no estoy muy segura Depende de cómo esté el clima Porque les digo Ha estado llueve y llueve Ya hace rato Como que se empezó A despejar un poco Entonces ojalá Ojalá ya mañana Amanezca Un poquito soleada Aunque sea Para poder este Pues empezar a hacer Lo que necesito hacer Que es lavar Que es lo que más me urge Lavar Y pues también Poder ir al centro Pero pues sí chicas Pues entonces Hasta aquí Les voy a dejar Este video Muchas gracias Por haber llegado Hasta este punto Ya saben Si son nuevas Y de pura casualidad Llegaron a este canal Y les gustó Mi contenido Por favor Por favor suscríbanse No cuesta nada No les van a cobrar nada Es totalmente gratis Y a mí me ayudan muchísimo Para llegar a otras personas Y también Déjenme su like También eso me ayuda muchísimo Y déjenme un bonito comentario Que yo les estaré respondiendo Pues más adelante Pues nada chicas Muchas gracias por haber visto Y nos vemos mañana En un vlog más Bye Bye